Cuello, Armando Ibaiz, Armando Perales, Javier Hostos, Roberto González. Empezamos la partida, amigos. Vamos a ver quién se va a la final. Corona, que ahorita derrotó a Silvino Ortega de Tlaxcala. Lo dejó en 16, creo. Julian, Jonathan, Iván de Jesús Ramos. Le voy dando el marcador de las dos, en la que estamos viendo, y la otra. Pisa hace 32, Coronita hace 30. Y Coronita se va a jugar a Argentina, amigos. Primera carambola para la máquina de Medellín. Y rápidamente la segunda, miren. Rápidamente, esta es una locomotora, amigos. Una tremenda locomotora, el Maestro Pisa. Próxima semana estaremos... Estaremos en Colombia. Ya lleva dos, miren qué fácil, Jalón del Maestro Pisa. Fácil, fácil. Fácil, amigos, miren nada más. Y ahí va tres. Para ganarle a este jugador hay que jugar lo mejor que se puede y fallar lo menos, lo menos que puedas. Lleva tres, miren la va a meter a la esquina. Fácil, fácil. Cuatro. Cuatro para pisar. Cuatro para el Maestro Pisa. Son los José Ángel Valencia. Son los amigos José Velázquez. José Luis Lama. Cuatro para la máquina que se va a Corea. Y miren nada más, qué bárbaro que... Qué carambola acaba de meter Pisa. De plus. Una jugada complicada y le queda nuevamente bien. Ya lleva cinco. Tiene un poco de corbata, a ver si no se le va por ahí. Ya fue a verificar Pisa. Y no, esa corbata fue la que fue a ver. Exactamente fue a verificar que no se le vaya. Lleva seis de salida. Estamos en la semifinal. Qué buenas partidas, la verdad que todo este torneo, cómo lo disfruta uno, amigos. Se disfruta, como no tiene ni idea de este torneo. La calidad de jugadores es extraordinaria, amigos. Todo el día no sabíamos ni cuál transmitir, amigos. Y vimos una cantidad tremenda de carambolas bonitas. Pisa, está como para Johnny Alvarado. Sí. Está como Johnny Alvarado. Bueno, ya lleva seis. Ay, no me diga, siete. Qué bárbaro, qué carambola, amigos. Siete de salida. Creo que Kulemans decía que de salida se pueden hacer nueve. Vamos a ver si las hace Pisa. Por lo pronto ya lleva siete y está ocho. Esta está cómoda, miren nada más. Ocho. Ocho para Pisa. Si sigue, sí, ya no lo vamos a dejar jugar en México porque está muy duro. No, eso es un placer jugar con un jugador así. Se aprende mucho los golpes que tienen. Lleva nueve. Ahí te va la diez. Nueve y mía, ¿dónde le va a quedar la otra? Lleva nueve el maestro Pisa. Y Corunita, pues ya nada más viéndolo ahí de la esquina, prendiendo golpes. Nadie. Fíjense qué tan bueno está el torneo que nadie se va. La sala está completamente llena. Pero llena. Nadie se mueve de su lugar. Nueve para Pisa. Vamos a ver qué tira. Otra de cambio. Y ya ahí se ha quedado corto. Sí queda corto. Nueve para Pisa. Nueve a cero. La otra partida. Sobreira. Lleva cinco. Le mete dos. Siete a cero. Siete a cero. Sobreira. Al maestro Garzón. Y aquí nueve a cero. Vamos a ver. Coronita. Coronita. Le agarra poca bola. Yo creo que se asustó con ese tiro. Saludos amigos a todos los que nos siguen en todos lados del mundo. Miren ahí te viene. Se le va a pisa. Y le va a quedar cómodo para el maestro. Coronita. Francisco García dice el león. Se quedó en grupo. Sí se quedó en grupos. Pero se hace la ampollita. Eduardo Balsa dice arriba pisa. Estamos en la semifinal. Uno de los torneos sabemos que este puede ser un nacional. Puede ser un torneo de maestros. Puede ser un torneo. Está muy 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 fuerte este torneo. Y se están haciendo antes. Se están cada mes. Ahora están haciendo cada quince días. Gran jugada del maestro. Coronita. Viene cayendo. Cayendo. Quebrándose. Quebrándose. Cero. Todo pinta para que repita aquella final. En Tlaxcala pisa con tan sobreguida. Que le ganó sobreguida. Cómo no. Nos vamos a acordar de esa gran final allá en Tlaxcala. Jefferson nos un. Saludos. Y nada más. Qué buen golpe. Se la va correteando. Quítate. No me dejas ver. Y el choque se la quita. 9 a 1. Y el otro 8 a 0. 8 a 0. Arriba. Garzón. El otro le está transmitiendo. Ramón Sandoval. Por si quieren seguirlo. En su canal de. TN Sports. Miren que buena jugada del maestro. Coronita. Bonita. Caramola. El maestro. Coronita. También es un demonio. Y haciendo caramolas. El maestro. Coronita. Hacia una nota. Le queda cómoda. Fácil para estar en serie. El maestro. Coronita. Que se va a Argentina. De hecho. Está rifando un taco. Amigos. Para que. Si quieren. Si quieren. Apoyarlo. El taco. Lo está rifando. Para sus gastos. Allá en Argentina. Miren. Dos carambolas. Y le vuelve a quedar buena. La caramola. Y así se va a la mera esquina. El doble cero. Creo que. Sería ya muy mala suerte. Para Coronita. Pero esa. Esa no creo que tenga problemas. Vamos a ver. La tira. Y. Hoy le alcanza a liberar el choque. Buena carambola. Ya lleva tres. Que buena. Final. Semifinal. Estamos viendo. Y. Le vuelve a quedar. Le vuelve a quedar cómoda. Manejando. La bola. Número dos. Maestro Corona. Ahora le queda. Piquetito abajo. Le mete. Efecto tres. La retiene. Y. Buena. Buena. Ya lleva cuatro. Cuatro y una cinco. Respondiendo ya. A la serie de nueve. Del maestro Pisa. Saludos de Medellín. Vamos para cero. Moicas. Sefensón. Osuna. Miguel. Y ahí va. Esta ya no. Sale recta la carambola. Y bueno. Marcador. Nueve a cinco. Corona. Corona. Se treinta. Y Pisa. Se treinta y dos. Carambola de Pisa. Creo que va corto. Va corto. Y. Si va corto. Desde. Desde que salió de. De la segunda banda. Vimos como iba corto el ángulo. Saludos a MC Osacab. Miguel Montesino. Miguel Montesino. Saludos. Nueve a cinco. Sigue arriba. Pisa. Con la serie. De la nueva que hizo. Hoy. Tremenda pifia para. El maestro. Coronita. En la otra. En la que va. hoy la pellizca la pellizca el maestro pisa le se corren corona baila mucho si es su manera de divertirse en el villar amigos hace una es emocionalidad en la misma pero ahora ahora sí si se fue por poquito el maestro pisa 15 raúl lambriz alexander salazar maestro alexander salazar uno de los mejores jugadores de colombia amigos aquí el maestro alexander salazar allá nos estaremos viendo en medellín próxima semana va que todo saludo roberto carvajal carlíris lara martín de la cruz felipe amaya pama tiene como 10 años coronita cuánto hay el campeón se lleva como en pesos como en dólares se llevaron como unos 600 dólares amigos un torneo que se hace se hace de tres días puedes jugar cualquier día jueves o viernes ganas y te presentas este día y en dos días en dos días te puedes ganar 600 dólares cerca de 12 mil pesos aquí corona la toma precisa precisa el maestro corona perfecta carambola apretando a pisa apretando los 10 a 5 víctor suérez que dice víctor suérez ayer pisa estaba jugando mal pero hoy esto hoy estuvo muy bien todos los partidos muy bien grandes carambolas juan carlos méndez saludos desde el card del veracruz la otra va 11 a 2 aquí 10 a 6 jugada de plus para el maestro pisa plus o patita de gallo le llamamos nosotros está y que bien la tomó estaba la mera horquilla y la mete pisa y bueno hasta que el que estaba durmiendo despertó ya llevaba tres coyotes ya se despertó ya llevaba tres coyotes ya se despertó con ese tremendo golpe del maestro pisa 12 a 6 buenas noches desde medellín colombia el hernández por allá vamos a estar el ver por allá vamos a estar 10 a 6 2 más para el baquetón 12 a 6 el otro va 12 a 2 aquí 12 a 6 martínez felipe dice estoy en un compromiso no puedo tener audio alguien puede escribir ay amigos yo yo si te haría el favor pero este tengo el teléfono el otro en la mano no puedo estar escribiendo amigos pero yo si alguien le hace el favor 12 a 6 va ganando pisa saludos desde ciudad guzmán jalisco y bueno próximos torneos próxima semana torneo torneo ahí en san luis ah no perdón ahí en este valle de bravo ahí va a estar transmitiendo ramón sandoval y después viene el torneo del billar may ahí están escribiendo rubén espinoza rayito 12 a 6 si yo les voy diciendo gracias para que vean que aquí aquí todos todos apoyamos amigos que bueno que que colaboren con esta causa amigos muchas gracias saludos desde la perla la tapatía y arriba la chivas digo ya ya no sé cómo van las chivas y corona se va sin bola billares madrid y en silvia dejamos saludos hasta los ángeles california para gilbert roberto samodio leonel leonel carrión orlando quintero salud mis amigos que buen trabajo es a ustedes muchas gracias amigos aquí mira jugando jugando y transmitiendo yo la verdad le doy muchas gracias a mi compañero antonio muñoz que desde que me ha estado apoyando últimamente en las transmisiones en los comentarios pues he estado jugando ya un poco mejor mira de repente doy mis buenos partiditos vamos pisa brazos desde bogotá miguel 10 gracias por mis camisas miguel 10 no me dice nada miguel 10 jugada de pelos para coronita 0 para color a 12 a 6 sigue marcado la otra 13 a 2 sigue arriba luis sobrera sobrera de escuinapa sinaloa jugada del maestro pisa se va hasta el fondo y hoy el choque salva coronita pero qué reflazo acaba de tirar maestro pisa y bueno también ya pisa siempre ya aportando los colores de méxico amigos saludos desde tierra santandereana saludos amigos gracias por seguirnos todavía nos falta la final jugada de tiki se la agarra demasiado tiza sí bueno ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, seguimos, dos más para Pisa, 14 a 6 14 a 6, y esa ya se queda corta, pero está difícil la jugada Saludos amigo Mario Fierro, José Luis Mauricio González Juan Gabo Callejas ¿Está en este torneo o no? No, el maestro Salazar no está en este torneo, está en Medellín Hasta se sorprendió el negro de las gradas, ya se lo habíamos leído Vamos a ver a nuestro coronita, jugada en tabla, le mete toda la contra para que alargue toda la contra Miren, pero se pasó de contra, se pasó de contra, se pasó de contra, miren Pero el golpe estuvo genial Y al otro lado, al otro lado como van, sigue dominando Sobreira, 13 a 3 Y aquí 14 a 6 Si pueden escribir amigos, por el marcador Porque hay un amigo que lo está viendo, dice que no tiene audio Creo que está trabajando y si lo ponen lo corren No quiere que nadie lo oiga, miren que golpe tan fácil Y eso no es todo, lo que le va a volver a quedar Saludos Pablo Sánchez Mega descuentos, saludos desde Medellín De partes divididas, el City y la Monumental Lucho y Gabriel Vásquez Gabriel Vásquez, Gabriel Vásquez es el gran maestro de Pisa Siempre platicamos y él lo reconoce mucho al maestro Gabriel Vásquez Como su gran maestro, dice que él era su ídolo, ya él aprendió Y afortunadamente Tuvo la dicha de que el maestro Gabriel le enseñara a jugar Y como siempre Acuérdense que el alumno supera al maestro Saludos desde la Perla Tapatía Jugada 5 bandas para Corona Y es buena, para decir si es buena Caramola El golpe, el golpe seco, bonito 16 a 6, 16 a 7 Dominando Pisa Por 10 Caramolas Ya 9 con esta Jugada cómoda para Corona Otra más, otra más para Corona Pero miren como le choca Y la Caramola se la deja La bola blanca, la mera orilla Muy incómoda La ventaja de Corona Que es zurdo y eso no le va a costar trabajo Golpe delicado Lo tiene que meter hasta atrás Hasta atrás Le mete todo el piquete hasta abajo Para que entre recto el golpe Y miren Exactamente Le mete todo Por poquito Haciendo un caramolón En nuestro Coronita ¿Ya te vas? Gracias Nos vemos en la semana Ya al menos Ya no 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 Yo creo que pensaste un poco Por eso es sirviendo Pero bueno Así es Falta Solamente Ahí vamos Gracias Vemos que sigue en serie Corona 16 a 8 Más la que lleva Corona Estamos en la semifinal Amigos Gran semifinal Miren que buena Que buena La agarró surrender Uy 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 La andaba correteando Que buena jugada De este jugador Que ya Está poniendo en aprietos A pizza Jugada de zig zag Y la garra de dos bandas Y a ver que le va a dejar a Pisa Dice que cuantas llevo Corona, no se acuerda, se apunta a dos Yo digo que fueron tres Él dice que son dos Saludos amigo Jesús, Lara, Edgar, Ignacio Saludos de Tula, Hidalgo Y se va a ir de largo Pisa Si se va de largo amigos Dice es para Pisa, 10 para Corona Aún ya tiene mucho futuro Sin duda en 10 hay Será un referente Dice Martín Felipe Víctor Suárez, muy buena Sencillez, Maestro Carlos, les todos los mensajes Si, fíjate que Yo trato de que lo que están tirando Leer todos sus mensajes amigos Como que ya le agarré Le agarré la Como hacemos aquí la onda Estás Aprovechando de que van tirando Pues vamos comentando Porque pues todos también Todos me dicen que les leamos Sus mensajes amigos Cuando inicia la pandemia La verdad no, no tengo idea amigo Mira que jugada Nada no le quita el choque Pisa amigos 17 a 10 Pisa C32 Coronita C30 Saludos de Cali Einer Núñez Luis Sánchez Sinitabe Saludos amigo Y miren la Corona Se va hacia atrás Así Ya no va a ser Se va por Un pelito Como decimos aquí Ahora que va a tirar Pisa Parece que Ahí mismo La quería meter Ahí mismo La quería meter Amigos 17 a 10 Y vamos a ver Que le queda Corona Le va a quedar Una jugada Dos vueltas Posible de choque Saliendo de tercera Cuarta Vamos a ver Como La da al revés Pero no Ya no va a ser Ya no va a ser Se va para atrás Y deja pisa Hasta el otro lado Y como va Sobreira Sobreira 14 a 9 Dominando a Iván Garzón ¿Cuánto es Tiene Corona? Creo que tiene Ahorita Sí creo que tiene 22 amigo Otro choque De nuestro Pisa Otro choque ¿Vamos a los que le chocan ahí? Ese Corona Anda espantado Dicen Saludos Hasta Cali Saludos de Colombia Qué buena imagen Y también Sí amigos Estamos transmitiendo Desde 4K ¿Cuántos es Tiene Corona? Ahorita les digo Presente el Cotorro Cotorro Cocú Cotorro Cocú Buena 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 Hoy le alcanza a librar Le alcanza a librar Y qué buena caramola Para Corona 11 a 17 Rafael Benjamín Los saludos De Tula Tula Hidalgo Que fue de Javier Flores Aquí está Amigo Se le está vendiendo Por cierto Anda medio malo De los ojos Porque Parece que tenía Cataratas Y lo operaron Pero aquí anda Aquí está vendiendo Ahorita el maestro Corón Este Javier Flores Vemos Vemos ahora A Pisa Le mete toda la rotación Y caramola Sin problemas Para Pisa Baja la roja La naranjada Se desplaza La amarilla Y le queda Cómoda Pisa Tiene la jugada De 5 O 3 O 4 Bandas Se va Hasta la quinta Más fácil Para dominar El Arme Si la botan Alcanza a botar Dos más Para Pisa Se vuelve a abrir El ruedo Ahora la tiene Por la derecha O la izquierda Con la amarilla Ya se va Se va Por la derecha Fácil Dicen que Según la regla El juego Más fácil Siempre Es por donde Está más cerca La bola La segunda bola No Aquí está No Ya Está dormiendo Ya me pegó Y ahí te viene Otra parada Pisa Miren Fácil Fácil Amigo Ya le metió 4 Muriel De Jesús Reséndiz Saludos Samuel Palacio Medio Gas Está Pisa Con Ramírez Saludos 4 Para Pisa Y 5 De repente Pisa No hace Pero Nada más Lo hace Suelta tantito Y ahí Te va Y allá Vamos 18 A 9 Ganando Sobreira 18 A 9 Hace 3 21 A 9 Aquí Pisa Ya lleva 5 Ahí te va Una Derrame Derrame 6 Ay 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 Qué fácil Tiro Amigos 6 Carambolas Ya había Dicho 9 Ahora Ahora Ya lleva 6 Germán Conrado Y Sasa Dice Saludos Desde Manizales Yo creo que vamos a estar también en Manizales Es 1 1 1 2 2 Días Germán Conrado Que gana el torneo Alejandra Muchas gracias por la traducción de nada amigo Víctor Betancur Un jugador sordo S Coronas Saludos desde Villavicencio Allá en Colombia Allá en Colombia 23 a 11 Y la otra va 21 a 9 Casi van iguales Tal parece que la final va a ser la revancha amigos Parece que va a ser Pisa Contra Sobreira La revancha de esa final allá en Tlaxcala Donde Le ganó Sobreira José Alberto Paredes Saludos Fabián Osorio Freyly Alexander Rudolf Vao 23 a 11 23 a 11 Amigos Que va a tener Pisa Creo va a tener un cambio Si la tira de cambio No Pero Se pasó de corrido Pero ya lleva una gran ventaja El maestro Pisa De 23 a 11 12 de ventaja Sobre el maestro Coronita Tomada corta para Corona Un registro cortito Cortito Que buena Y fíjense que hay una cantidad de carambolas Máximo Este Muy bonita Si las vamos a rescatar Ahora si tengo para hacer el fin de semana Estar este Editando unas Unas Buenas carambolas Varias Varias carambolas Que hemos visto Rodolf Dice que parece Paliza Salud Máestro Carlos Mercado ¿Cómo estás? La máxima Si jugó Pero le ganó El papá Del que estás viendo Ahorita De Coronita El papá de Coronita Le ganó En un partidazo Dejó fuera La máxima Potencia Salud Daniel Mendoza Alex Ocampo Rodolf Corona Está bloqueado Mentalmente La presión Está tan Tan bajo Cuando vienes a Manizales Yo creo que voy a ir La próxima semana Amigos Manizales Del alma Fue la primera Ciudad colombiana Que conocí Manizales Cuando vayan No dejen de visitar Manizales Amigos Es un Una de las ciudades Más bonitas Del mundo Vemos a Pisa Un pequeño Jalón Se queda Corto 23 a 14 Y allá Sobreira Haciendo Otra De Arepa Por las Arepas Sobreira Sobreira Parece que también Se va a ir A la final Que va a tirar Corona Tira una jugada De Rambert Era más Corrida Era más Suavecito El golpe Para que Respondiera A las Pandas Larga Corta Larga Juan Gabo Como califico Maestro A ver Ahí los que están viendo Como lo calificarían Carambola Carambola Para Pisa Carambola Número 24 24 14 10 De ventaja Para Pisa Le quedó en la tabla Ya le está midiendo La entrada Llegada 90 Y vámonos Ay Que gol De esos goles Quiere el Medellín El Medellín De Colombia Miren por donde la metió Y no se la quiere creer No se la puede creer El Pisa Una más Que gol Veanla Donde están las bolas Y la verdad Que era muy difícil Meterla Muy difícil Para hacerla Vamos a ver Al Maestro Coronita Tres exactas Pero se pasa Se pasa Se pasa El Maestro Coronita Amigos Joaquín Diestro Canal Saludos Jorge Arreolas ¿Cómo estás Jorge? Javi Vargas Ángel Pascual Juega dos vueltas Le da toda la vuelta El Maestro Pisa Fácil Fácil Carambola Ay miren ahora Que le queda Otra doble vuelta Gran dominio Que tiene El Maestro Pisa Sobre esas carambolas Ahora que va a tirar Puede tirar Un cambio Va a tirar Un cambio Pero del otro lado Ah La engancha Tira ganchito Tira ganchito El Maestro El Maestro Pisa Llega 25 25 a 14 ¿Y la otra Cómo va? Ahorita les digo El marco La otra va 23 a 12 Gracias Gracias 23 a 12 23 a 12 Vamos a Corona Ya se pasa Se pasa Corona Y bueno Yo creo que La final Así como va Lo más seguro Es que voy a hacer Pisa Con sobrina Golpe suave Para el Maestro Pisa Carambola 26 Jugada larga Larga La va Tiene que castigar Dobletearla La dobletea bien Y toma otra 27 a 14 27 a 14 Se va a ir con la Anaranjada Jugada de Plus Ya está midiendo La llegada Diamante 3 y medio De banda larga Ahí la va a meter Miren Viene cayendo Bien Otra más 4 a 29 14 Y bueno amigos Parece que Pisa Se va a la final Alfonso Reyes Saludos Alfonso Reyes Y Increíble 5 5 Para la máquina Raúl Camuñez ¿Cómo está el maestro? Rafael Camuñez ¿Cómo sigues amigo? Carlos Leyes Un fuerte abrazo Desde el club de Villares Jolemito Ahí estuvimos En Jolemito Ahí con José León Sí o Moreno 4 para Pisa 29 14 Pisa 3 Para estar En la gran Final Sí No sé si Te estás refiriendo A Sobreira Y Pisa Pero sí Ya se han Enfrentado Pisa Y Sobreira Alejandro Andrade Saludos 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 Ahorita que terminamos Cortamos rápidamente Y Ponemos La La partida Amigos De la Gran Final Sobreira 24 A 13 Arriba Tal parece Que va a haber Revancha De Tlaxcala Qué bonito Golpe El maestro Corona Y Ya no va a ser Amigos Vine cayendo Pero desde aquí La vimos Cómo venía cayendo Pero el golpe El golpe Estuvo genial Tol Saluda Alejo Desde Colombia Son los Desde Ciudad Nezahualcóyotl Saludos Saludos A todos Los de Nezah Nezahork Bueno Recuerdo De Rafael Camuñez Le puso Un baile A Pisa Casi Sí Se me acuerdo Cómo no Armando Ortiz Pisa 30 Va por Dos Y estaremos En la Gran final La otra Va 25 A 13 Esa Esa Otra Otra Carambola Para Pisa Lleva Dos Y va Por la Del Triunfo Va Por lo Del Triunfo Le dice A Corona Fíjate Está despegado Porque voy a tirar Un tremendo Tiki Ah Va a tirar Panda Bola Ya está Sí Tiki Fácil Se pasa Se pasa 31 14 Otra Para Coronita Llegando A 15 Saludos De Que Que sea Cundinamarca Colombia Gracias amigo Ebel Ebel Paol José Juan José Márquez Que quiere decir La dobletea La dobletea Pues es de que Pegan el mismo lugar Amigos Tiene varios términos Dobletear la bola Ahorita que hay una Más o menos Te digo Para que Quede mejor explicado Yer Calixto Saludos Desde Villatrailero José Luis Monroy ¿Cómo estás Monroy? Rubén Castillo Uriel Camacho Buenas Saludos Desde Medin Vamos Pisa Raimondo Rodríguez Gabriel Mijares Saludos Más o menos Mijares Y Mestri Creo que aquí Se va a acabar Se va a acabar Y Se acaba la partida Amigos Triunfo Para Pisa Pisa La final Vamos a ver Parece que va a ser Contra Sobreira Cortamos y regresamos Con ustedes